Música Dice la raza quien eres bueno La mera ya dentro de Los Espinoza Música 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 Yaren Música 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 Unos chidos buffalo, vamos a calarlo a ver que onda, ahí nos hacemos del baño, para la gente que está comiendo Y una agüita para la dieta padre Un saludo bueno a la raza Saludos para todos, aquí vamos a estar al rato en Houston, vamos al baile, pero ahí nos miramos más tarde Si mi gente, aquí andamos en la avena, ya tenemos como 3 horas de camino, no faltan las 3 para llegar a Houston si Dios quiere Pero aquí andamos nomas, descansando, listos para percibirlos ahí en el escape, si Dios quiere Va a estar muy bueno, ánimo, saludos y bendiciones, queremos un chingo eso, ánimo ¡Penny, nickel, dime, penny, nickel, dime, penny, penny, penny ¡Cuidado arriba de la otra vez! Ey, 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 chau, 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 chau ¡Ah! ¡Maja, te voy a adeo los micros para la batería niños, ¿tú qué estás haciendo, miren? ¡Ah, ah, ah, ah! Sewey, get this on camera, sewey Este güey se manda el anda güey. Este maje le va a dejar abrir a la válvula que trae ahí tapada. El bato hace dips como si nada carnal güey. Este es vigil, pero es el líquido de nuestras manos. Ya, no se toco un pago. Ya se toco un cagadijo güey. Cuál es. Fíjate, ¿verdad? ¡Uf! Vamos a Houston. Se escapé. Estoy aquí con los hermanos de Spinoza. ¿Estás listo, güey? Estamos de aquí. Un milagroso, güey. Ahorita escuela acá. Que gracias por hacer triunfo. Llegando aquí a Houston, Texas. Con rumbo al escape y a la noche. Con los hermanos de Spinoza. Primeramente, Dios aquí con la mera cuerda. ¿Agué, Pablo? ¿Esclavona? ¿Cómo te llamas? Obaldo, Spinoza. Dice la raza quien eres bueno La mera ya De Rosa Espinoza La verdad Aquí vamos llegando a Houston, Texas Gracias a Dios en el hotel Vamos a echarnos un taco de volada Antes de ir al escape Para hacer un little sound check Ahorita ver que nos toca Pero gracias a Dios todo viene en el camino Todo smooth Ahorita nos vemos Aquí andamos ya en el escape Vamos llegando a hacer el sound check La prueba de Simba Gracias a Dios llegamos con bien Listo para la noche aquí ¿Quieres salir en la cámara o no Simba? Se las hace aquí para el ingeniero más perro Se las anda en todos Estados Unidos Mi compa Simba Aquí andamos Aquí andamos en el escape En el sound check A para que vayan un poquito De lo que estamos metiendo Para este año Para este año Estamos bien emocionados Este Pues para estar aquí con la gente de Houston, Texas Muchos saludos para toda la raza de Houston Para todo el pueblo que nos apoya Dios por delante Tengo que ir a la ciudad de Houston Pero ya Ahí va quedando la cosa Este De repente Ahorita queda la otra una rola Si no Nos vamos a echarnos un taco Es que hacemos un hotel Y para ver que hacemos el trameo Pero ahí estamos en la raza Como quieras Saludas Bendiciones Hierro La pone en Chinma Esta Compre El tercero El Squ MVP El claro El tercero El propio De Se lo que es que Dios quiere Si no El tercero El ser De Qu� De De El Música ¿Qué dice mi gente? Aquí vamos acabando el soundcheck Para esta noche Todo salió de lo mejor Todo salió de lo mejor Ahí nos chingamos unos sandwichitos Ahorita vamos a ir a unos taquitos Aquí en Houston, Texas Vamos a ver como nos va a ir Pero ahora se dedos todo bien Y listos para la noche Pierro Música 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 por sure, ya, ya, we take a plate right by aqui andamos ya en el escopade Listo para pegar el escenario, hace unos 45 minutos Se puso lleno mi gente, gracias a Dios Andamos bien bendecidos, bien agradecidos con todo el apoyo que nos ha dado Stay tuned porque va a estar bien loco ¡Bien! Aquí andamos y ahora juntos en el escenario Aquí en este pay bien emocionados Va a estar aquí contamos gente, es una visión más que nada Con todos, a los públicos, listo para darle con todos Ahorita lo vemos ahí en el escenario, bueno, saludos, emociones Gracias ¡Hero! ¡Hero! ¡Dios! ¡Hero! ¡No siempre en nombre de Dios Cristo Jesús, Señor Espíritu Santo! ¡Ven! ¡Ale a la la la! ¡Ale a la la la! ¡Ale a la la la! ¡Suscríbete! 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 Ok, mi gente, aquí andamos post-game. Es que pedí un éxito total. Muchas gracias a Dios. Gracias a toda la gente que vino y a todo. Siempre más lo mejor. Dios por delante. 2024, Houston, Texas, hasta la otra. Ahí viene el libro, va a ser el libro. ¿Qué es mi gente? Buenos días. Aquí andamos día 2. Después de la escapade. ¿Se da foto? Ya está. ¿Cómo está? ¿Cómo es? Bien, muy bien. Ven chicos, vénganse todos. ¿Todos? Todos, todos. Y aquí acabemos todos. Dejen quitar esta campada de aquí. Me quiero compadre. Puedo hacer más para que salga todo el... ¡Todo! ¡Ey, es ok! Bien, mi gente, aquí andamos amanecidos. ¡Amanecidos! Somos 12.31, apenas nos levantamos hace ratito. Más que nada, primeramente, queremos agradecerle a toda la gente de Houston. El chon es que pedí todo bien chingón. Fue un soldado completo. Estamos bien agradecidos por eso, bien emocionados. Y ahorita aquí andamos en un hotel, nomás esperando a subirnos a la VEM para arrancarnos para Tyler, Texas, si os quiere. Ahí con también gente de Tyler en la FEDISCOS. O matar bien chingón. Ahorita como quedamos, echamos un taquillo, un almuerzo. Y ahorita nos vemos en unos momentos. ¡Salud! Y ahorita nos vemos en un hotel. ¡Chine! ¡Chine! ¡Cry CINCO! ¡Todo! ¡Chine! ¡Puedo ser un hotel! ¡Nos vemos en el hotel! ¡Puedo ser un hotel! ¡No! Bueno, mi gente, aquí acabamos de echar un beckito en el Denys, aquí está toda la raza, ya ven llenos rumbo a Tyler Tech, si Dios quiere, entonces nos vamos allá a ver que nos toca hacer, de repente vamos a una entrevista en la tele, si Dios quiere, entonces nos marchamos un ratito, perro. Vamos a ver, aquí estamos llegando a Tyler, vamos en Telemundo, para hacer un interview, una entrevista aquí para la tele, antes del show de esta noche, so, stay tuned. We're getting to the data files, look at that, oh damn. La 1, la 1. Oh, está clarita la cámara. Oh, you just switched. Ora. Ora. Oh, they're moving the camera. Ora. 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 So, luego para el 956, empezamos haciendo serenatas, primero las mañanitas, de cuenta la gente nos hablaba, oiga, a ver, vamos a tocar las mañanitas aquí para mi mamá o para mi hermana, así. O sea, empezamos así, canción y canción, y luego después. ¿Cuántos años tenías cuando la verdadera su primer año? Yo tenía como unos 16 años, cuando levanté mi primer acordeón, una acordeón con la que grabé los primeros temas, de hecho era mi papá, que le habían regalado con él, tenía 15 años, y luego pues yo a los 15 años, 16 años, la volví a levantar yo y pues. En breaking news today, Hermano Spilosa R. en Tyler, Texas, for the Dio Sport Elante Tour 2024, as you guys can see. Hermano Spilosa R. en Tyler, Texas, aquí vamos a, aquí vamos a Tyler ya en el hotel, estamos echando un descanso en el sol, antes de irnos para allá para el lugar. El primer lugar, acabamos la entrevista, comimos y todo lo mismo así, y ahorita, este, un descanso, echamos un baño, y le pegamos jugo para la fe de disco, este, se va a poner muy bueno si Dios quiere, y pues, nos vemos. Hola, hola. Hola. Hola, hola. 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 ¡Vamos! ¡Chámela! Awww Like a music video We got the Moya Collection right here Look at this cutie looking like a snack Look at you Look at you Look at Joel, bro We got the Moya Collection right here Showing up Agradecer a mis compas los hermanos Espirazas por la confianza De ser su nuevo fotógrafo Saludos al compas Empezando la gira Jeremías 2024 Al compas Juan Moya Vamos a ver en el valle Check him out Ancenazo Crocalea viejo No va a mi espalda No va a mi espalda Oh ho 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 La primera espalda Aaaaay 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Pensado, compañero! 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 La gente, la club post game, no es la picha que pilla en mierda, papaya sudor, pero andamos al cien, el pulputazo, contentos con, si nos controló un poquito la raza, pero, andamos muy contentos, el segundo soldado de este fin de semana, Dios por el Antetor 2024, nos vemos en otra ciudad pronto, ánimo, saludos y bendiciones para todo el día, chao. Y aunque muchos lo quisieran, el gusto no les voy a dar.